Mi nombre es Alejandra Arrastia Calderón. Soy estudiante de la Licenciatura en Educación Infantil de la Universidad de La Sabana. Actualmente me encuentro haciendo un intercambio en el exterior. Desde que entré a la universidad sabía que quería hacer un intercambio en alguna parte del mundo y para esto la universidad me guió en todo el proceso para buscar cuál era el país y la ciudad que más encajaba con lo que yo estaba buscando. Finalmente decidí venir a Barcelona, en España. Y lo mejor de todo es que pude realizar mis últimas prácticas de mi carrera. Me encuentro haciendo las prácticas en un colegio el cual ofrece catalán, inglés y castellano. Por eso ha sido una experiencia multicultural muy grande. Pero además de poder compartir con otras personas de mi mismo entorno, de mi misma disciplina y poder aprender muchas cosas y también dejarles todo el conocimiento que yo tengo, he podido aprender de la ciudad y de la cultura que tienen acá en España. España es un país multicultural con turistas, con personas de todas partes del mundo que te recibe y te acoge muy bien. Por eso desde el primer momento que llegué sentí que estaba en mi casa porque tiene montaña, tiene playa, tiene tantos lugares para visitar y tantas cosas para hacer que en un día puedes estar tanto en la playa como en la montaña como en la mitad de un museo. Te invito a que no dejes que la situación actual dañe tus sueños y si siempre has querido hacer un intercambio, la Universidad de La Sabana brinda los mejores. Así que te invito a realizar un intercambio para el próximo semestre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!